¡Puf! Lo que se nos viene encima. Por vosotros, compañeros. Muy buenas, compañeros. Bienvenidos a FrankyQuest. Soy Frank y estamos hoy con un nuevo vídeo bastante largo de Monster Hunter World Iceborne. En el vídeo de hoy, chicos, vengo a tratar lo que sería el tema del evento. Y sí, sé que muchos de vosotros queríais saber, o mejor dicho, ver el vídeo del combate contra el nuevo Dragon Anciano. Pero primero que nada tengo que hacer esta información, ya que es más importante. Ya que quiero que todos y cada uno de vosotros sepan exactamente lo que va a venir en los próximos meses. Y por meses me refiero a este mes de diciembre y enero. Ya que en estos dos meses vamos a tener un montón de contenido nuevo para poder hacer en lo que se llama Monster Hunter World Iceborne. Así que chicos, antes de empezar con el evento, simplemente comentaros de que si estáis jugando Monster Hunter World, aprovechar ahora. Ya que necesitaréis subirme lo más rápido posible para poder entrar en diciembre con estos nuevos eventos. ¿Ok? Como siempre, compis, estos eventos van a ser exclusivos de Play 4. Algunos parte de ellos, otros no. Pero después de tener alguna noticia, así que no os preocupéis. Bien, comencemos con el principio. Primero que nada, chicos, como sabréis, básicamente el 4 de diciembre, básicamente creo que fue un día antes de estar grabando este vídeo, se va a incluir lo que sería el Stygian Sinogre, que es, digamos, el nuevo variante o subespecie, no sé, Caliope, corrígeme, porque sé que lo vas a hacer, del Sinogre. ¿Ok? Este es uno de mis monstruos favoritos, la verdad, y tenía muchas ganas por enfrentarme a él. Ya cuando estoy grabando esto, ya me he enfrentado a él mismo, ayer de madrugada. Y creerme que me ha gustado en cuanto a movimientos, esto simplemente comentar así por arriba, pero hay algunas cosillas que podrían haberse mejorado, o por lo menos son más difíciles. Pero bueno, no voy a entrar en detalles, ya que para eso tendré un vídeo aparte, específico de ese monstruo, ¿ok? Simplemente comentar rápido por encima, el Stygian Sinogre, lo que va a tener de nuevo, va a ser que va a tener la Plaga Antidraco, si lo comparamos con el Sinogre normal. Y cuando se bufa, cuando vemos que tiene ese efecto rojo, va a ser más susceptible a elementos, ¿vale? A cualquier típico daño de elementos. En concreto tenéis que mirar su tabla de tipos, y ver cuál es su habilidad en concreto, para poder aprovecharlo al máximo posible. Bien, aparte de todo esto, chicos, también se va a meter a lo que sería el tema de la armadura nueva del Sinogre Stygio, que la llama Stygian Sinogre, básicamente la armadura. Y en cuanto a habilidades son muy parecidas a las anteriores, del Sinogre anterior, pero con alguna variante que otra, ¿vale? Digamos, la habilidad especial es la misma, pero algunas habilidades nuevas. Para mí, en cuanto a vistas rápidas, no me llama del todo la atención, pero oye, en cuanto a diseño, me mola bastante. Bien, después de esto, compis, saltamos directamente a la siguiente noticia. Y es el tema de que, por fin, ya yo lo comenté en el video anterior de evento, que sí, que iba a entrar, obviamente, era más que evidente que iba a entrar el nuevo Zona del Hielo, en las Tierras del Destino, pues básicamente se ha confirmado, ¿vale? Y que también, aparte, sabremos ya, sin cierta, que va a estar el Vario y el Tobikadachi Viperino. Eso va a estar sí o sí. Y otra cosa importante es que durante esta nueva zona podremos encontrar nuevos materiales y la aparición, ¿vale? Que esto también salta en otras zonas, pero especialmente en esta de hielo, que es el Nergigante Curtido, ¿vale? Sabéis que el Nergigante tiene una nueva variante en Monsters Anteval Iceborne, que cuando llegáis a RM100 se desbloquea. Yo todavía estoy casi casi a punto de desbloquearlo. Y ahora, en la Tierra del Destino, también podremos enfrentarnos a él cuando tengamos la Tierra del Destino a nivel 7, ¿ok? O superior, si en caso más adelante se haga más niveles. Y este saldrá en la zona de hielo casi siempre, en modo Temper, o sea, en modo Curtido. Y en otras zonas, como es el tema del bosque, bueno, el bosque, la zona del bosque, la zona del desierto, la zona de los altiplanos, o la del Valle Poterfacto, o lo que sería el tema de la lava y tal, podrá salir, tiene posibilidades de salir, pero ahí saldrá en modo normal, ¿vale? Tendrá una pequeña diferencia. Sin embargo, en la zona de hielo, sí o sí, cuando esté en Rango 7, saldrá, ¿vale? El modo Temper. Así que tenedlo en cuenta si tienes que farmearlo. Continuamos muy rápidamente con lo que sería ahora en sí, entrando en detalles con el evento de Horizon Zero Dawn Collaboration, básicamente el Frozen Wild. Este evento, chicos, sabéis que empezó con el principio de la misión, que fue el de Frozen Wilds, la primera misión que salió en noviembre, el 22, si no me equivoco. Exacto, el 22 de noviembre salió la primera parte de esta emisión de evento. Y ahora, el 13 de diciembre, tendremos la siguiente misión, que se llamará Superviviente, o eso que podemos llamar por la traducción del título. No sé cómo será en español, pero me imagino que será eso, The Subreborn. Esta misión nos va a traer, básicamente, una nueva madura completa, con una habilidad especial que se llama Escudo Temporal, o esa traducción literal que le he dado yo, que nos servirá para una nueva habilidad que va a incluir también la Ballesta Ligera. Una nueva habilidad especial que sustituirá la habilidad de la Ballesta Ligera, o sea, sustituirá el tema de poner las minas en el suelo, ¿vale? Weaver, no sé cómo se llama, Weaver Blast o algo así que creo que se llamaba en inglés, no estoy seguro, 100%. Pues sustituiremos por una nueva especie de ráfaga rápida de disparos de rayo, que creo que solamente se afectará según el elemento de la munición. Creo que si usamos elemento de rayo, disparará ese tipo de munición rápida de rayo, pero si usamos de fuego, disparará fuego rápido. No sé, esto habrá que probarlo, ¿vale? Esto estoy diciendo yo una pequeña traducción de lo que he visto del evento. Pero bueno, lo probaremos. No os preocupéis, es el 13 de diciembre. También deciros, chicos, de que no os preocupéis porque cuando salga este evento, el 13, traeré un vídeo exclusivo, como siempre, de este evento, ¿vale? Y ahí podremos entrar en profundidad. Y bueno, por último, y no menos importante, también aparte tenemos una nueva set de armadura y arma para nuestros felines, ¿ok? Como viste, es ahí. Y lo más importante, aquí no acaba la cosa. Como veréis ahora mismo en el fondo, en la imagen pone Available for Limited Time, básicamente. Lo que quiere decir es que este evento, ¿vale? Esto va con una noticia relacionada, estará por tiempo limitado en exclusividad en PlayStation 4. ¿Qué quiere decir esto? Que también saldrá en PC y Xbox One en el futuro. ¿Por qué? Muy sencillo. También se ha comentado, y esto es un pequeño off-topic de lo que es el tema de eventos de Monster Hunter World, es que en Horizon Zero Dawn, ¿vale? Se ha confirmado que saldrá en PC en 2020. Así que, por eso, ya que no va a ser exclusiva no va a ser exclusiva de Play 4, va a ser combatido con todas las consolas, más que también cuando saca en PC, también saca en este evento a la misma vez, en PC y Xbox. Así que, bueno, chicos, si queréis hacerlo con el tema de Alloy, lo que sea su armadura, ballesta y todo este tipo de cositas, podrías hacerlo, no os preocupéis. Lo que pasa es que tendréis que tardar un poquito más. Es lo que toca. Y luego, chicos, no acaba aquí la cosa, tenemos más eventos todavía sobre el tema de Alloy y la colaboración con Horizon Zero Dawn, y es que luego, después del 22, perdón, después del 13 de diciembre, el 27 de diciembre, entrará la tercera parte de este evento que se llama Cortafuegos, o al menos la trusión literal que le he dado, con la cual podemos hacernos la armadura de Baku Plus. Si fijáis el evento anterior, tenemos la armadura de Alloy completa, es un set de armadura completo, pues aquí ahora vamos a dar piezas de armadura, por lo cual podemos combinarlo con otras armaduras que tengamos. Lo cual está bastante bien. Y también tenemos aparte colgantes de diferentes colores, como muy parecido al que tuvimos en el evento principal, el evento primero, pero con, digamos, colores violeta, verde y no me acuerdo cuál era, estoy haciendo un poco de cabeza. Les pondré imagen igualmente por encima para que lo veáis. Y también aparte tenemos la armadura del feline del primer evento de Horizon Zero Dawn. Recordáis que hicimos hace bastante tiempo de Monsters Underworld. Bien, pues esa armadura del feline se va a poder mejorar, o mejor dicho, se va a crastear una nueva para rango maestro. ¿Vale? Y también aparte podemos mejorar nuestro arco, si recordáis el arco de Alloy que hacíamos en su momento, ¿vale? Pues ahora podemos crastearlo y subir un nivel más para llegar al rango maestro, para poder usarlo en rango maestro, sin más. Y bueno, chicos, básicamente como sabréis estos eventos van a estar limitados por tiempo y luego tenemos que esperar al típico evento temático para poder rehacer esos eventos cuando salga la lista de misiones. Como digo, compis, básicamente del 22 de noviembre al 13 de diciembre tenemos la primera misión, del 13 de diciembre al 27 de diciembre tenemos la segunda y del 27 de diciembre a creo que es el 20 y pico, el 9 de enero puede ser, tenemos la tercera. Chicos, yo durante este tiempo, ¿vale? estaré todos los sábados si puedo a la chascueva como llamamos nosotros, que es en nuestro Discord de Monster Hunter. Estaré por ahí. Si alguno necesita farmear piezas de este evento, chicos, aprovecharme ahora ya que lo podría hacer sobre la marcha. Yo estaré farmeándolo durante todo este tiempo y haciendo estas misiones, así que aprovechar, chicos, y también hacerlo conmigo, ¿ok? Sin más, os invito, como siempre, a tener enlaces de Discord en la descripción. Si no me olvido, recordámoslo vosotros también, si eso, de ponerle un comentario con enlace fijado para que también vosotros podáis acceder rápidamente desde un comentario fijado y poco más, chicos. Simplemente descuentaros esa pequeña cosita porque si queréis hacerlo con ayuda o compañía, ahí estaré, ¿ok? Os invitaré a la brigada como siempre y todo el tema. No os preocupéis. Bien, sigamos con el tema de los eventos. Ya hemos terminado con Horizon Zero Dawn. Vamos a quitar esta parte, este pequeño bloque de encima. Vamos a lo que sería el siguiente. Con todos estos eventos nuevos, chicos, van a entrar también aparte la guinda del pastel que es el tema de las armaduras superpuestas. Que esto ya lo tenemos disponible, ¿vale? Cuando estoy comentando esto ya está disponible. Las armaduras superpuestas que tenemos nuevas van a ser todas de rango alto, ¿vale? Así que podréis haceros, si os gusta mucho el tema de la armadura de Odogarón, que sé que es una de las preferidas que a todo el mundo le gustaba, pues ya podréis hacerosla, ¿ok? Sin ningún tipo de problema. Tendréis que farmear el Odogarón en las tierras del destino para poder sacar esos materiales exclusivos, pero la podréis conseguir sin muchos problemas, creerme. Pero ahí te podréis hacer también la armadura del Sora, podemos hacer una armadura del Nergigante y algunas que otras. Y luego, en el evento de Enero, ¿vale? Sí, el 24 de Enero, que sería el segundo aniversario de Monster Hunter World, tendremos también aparte nuevas armaduras superpuestas de rango alfa. Básicamente creo que son las armaduras archicurtidas y similares, que hay algunas pequeñas que sean variantes. Pues para ese tiempo tenemos las armaduras superpuestas de rango superior a alto. Digamos que es rango curtido-archicurtido, si no me equivoco. Y si os preguntáis cuándo se pondrán lo que serían las nuevas armaduras superpuestas de Iceborne, vendrán a futuro, ¿vale? No han dicho fecha, pero vendrán. Ya se ha confirmado que sí las van a implementar, pero más adelante, ¿ok? No todavía. Otra cosa que han sufrido en los ligeros cambios, chicos, ha sido las tierras del destino, las cuales ahora tendrán la oportunidad de poder reducir nuestro nivel de tierra, más o menos dicho, de bioma, manualmente. Esto está bastante bien, ya que si queréis formar un monstruo en concreto, en un rango en concreto, será mucho más sencillo, ¿vale? Simplemente tenemos que ir a nuestro, digamos, nuestra encargada, hablar con ella y ella nos permitirá reducir el nivel en caso de ser necesario. Anteriormente a esto, lo que teníamos que hacer básicamente era pelear con otros monstruos en otras zonas de tierra del destino para que se vaya reduciendo paulativamente, pero era un coñazo. Así que con esto ahora será mucho más sencillo para todos. También, más cositas, enfocadas ahora sí en el multijugador de la tierra del destino, o sea, jugar con otros compañeros. Simplemente ahora será más fácil pelear con un monstruo en concreto, tenemos más rastros cuando jugamos en multijugador, o sea, cuando vayamos jugando multijugador, veremos muchos más rastros de feromonas o peleas de monstruos, etcétera. Y también aparte de esto, cuando terminemos de rastrear un monstruo en concreto, sabéis que luego ustedes dan el tema de las feromonas para poder atraerlo y poder darle casa, pues ahora cuando se completa, si estamos jugando con otros compañeros en la misma party, esta misión también se la darán a ellos, ¿vale? También podéis desbloquearla. Por lo que es bastante recomendable a partir de ahora jugar a tierra del destino con compañeros. Es al menos algo que yo recomiendo, ya que sí desbloquearéis el doble de feromonas o, mejor dicho, de misiones de monstruos. Algo nuevo también que añadieron más que nada pensando en la gente que está empezando a jugar a Monsters Hunter World ahora, es el tema de la armadura, mejor dicho, la línea de armadura de defensor. Pues ahora también, chicos, tendremos lo que sería la nueva línea de armas de defensor. ¿Qué quiere decir esto? Por si no lo sabéis, básicamente, cuando salió Iceborne implementaron una nueva armadura que se llama Defensor, básicamente, con la cual tiene habilidades muy básicas, pero muy importantes para la gente que está empezando, como en plan bonos de salud, bonos de defensa y no recuerdo qué más. Lo pondré de fondo si puedo ahora para que veáis un poco esto en profundidad. Pues ahora también, chicos, con la nueva actualización han metido una nueva línea de armas para todas, básicamente, que se llama Defensor, con la cual será muy fácil, pero que muy fácil poder crearosla y upgradearla para poder avanzar rápidamente por Monsters Hunter World para llegar a Iceborne lo antes posible. Como digo, chicos, esto es simplemente para la gente que sea ansiosa, ¿vale? Para la gente que quiera llegar a Iceborne rápido porque tienes vuestros compañeros jugando ahí o lo que sea y ya que es el meta, por así decirlo. Pero yo aún así recomiendo, si estáis empezando a jugar a Monsters Hunter World que tampoco veáis tan rápido, ¿vale? Podéis hacerlo con esta nueva arma, lo creerme, lo voy a hacer bastante rápido porque te da mi aparte elemento nitro en todas y cada una de ellas. Por lo cual, tendréis un daño bastante alto, lo podéis mejorar bastante fácil y podréis causar bastante daño a monstruos normales por lo que lleguéis a Iceborne en dos patadas, por así decirlo. Pero yo recomendaría aún así que también toméis vuestro tiempo en disfrutar del juego, no todo es correr. Iceborne está bien, creerme, llegar a rango maestro está guay, pero está mejor aún si, pese a jugar a Monsters Hunter World que os toméis vuestro tiempo en disfrutarlo, no vayáis con prisa, es una recomendación porque ya tenéis que farmear bastante luego en rango maestro, pero también hacerlo en rango bajo porque no os viene mal. Después de descubrir la investigación de ciertos monstruos nos va a ayudar a desbloquear mantos y otro tipo de cositas. Así que conmigo chicos, esto está guay para la gente que tenga prisa y quiere llegar a Iceborne rápidamente, por ejemplo, la gente que empieza en PC ahora y ya viene jugando en Play 4, para ese tipo de personas sí lo recomiendo, crear esta nueva línea de armadura y tirar para adelante rápidamente para llegar a Iceborne lo antes posible. Pero si no habéis jugado nunca a Monsters Hunter World, creerme chicos, tomaros vuestro tiempo, disfrutar del juego que es lo importante, que para algo habréis pagado. No todo es prisa, no todo es correr, no todo significa ser una build más tocha posible para ir más rápido posible porque creerme, si lo hacéis así, os vais a aburrir. Conmigo chicos, solamente voy a hacer a lo mejor un vídeo posterior a este en cual voy a dar un poco sobre Monsters Hunter World y Monsters Hunter World Iceborne y cómo deberíais jugarlo y si es vuestro juego. Pero bueno, esto lo comentaremos más adelante. Si os gustaría esta idea, por favor chicos, dejádmelo puesto en la caja de comentarios. Si eso, bueno, a lo mejor, voy a poner una encuesta y vosotros decidiréis si queréis que haga este vídeo porque hay diferentes opiniones que quiero dar aquí y no quiero meterlas en este evento porque sería el vídeo bastante más largo de lo que ya es. Así que bueno chicos, si no hay mucho más, continuemos con los cambios. Bien, continuando un poco más con esto chicos, tenemos nuevas actualizaciones para nuestra casa. Una nueva temática que básicamente va a ser la temática japonesa para los muebles, nuevos peinados, nuevas figuras y música pagando, pagarini, nuevas pendientes pagando, pagarini y también aparte nuestra casa tendrá un nuevo chat para poder publicarnos más fácilmente que es lo importante. Bien, como digo, estos son pequeños cambios que voy a mencionar muy rápidamente por arriba porque tampoco quiero profundizar mucho en ellos. Como digo, son cositas que les he añadido. Pues sin más, simplemente nuevas decoraciones, música, nuevos diseños para nuestra tarjeta de escuadrón, de brigada, de colgantes, nuevos colgantes. Ahora podemos también mejorar una madura a nivel máximo automáticamente con las frenas maduras disponibles. O sea, no tenemos que ir subiendo nivel a por nivel, sino directamente podremos subirlo al nivel máximo del tirón. Nuevas poses de armas equipadas, esto también está bastante bien, bastante chulas, que según el arma que tengamos equipada podemos hacer una pose diferente y más facilidad para obtener ciertas joyas. Pondré la lista ahora por pantalla para que sea más sencillo. Como digo, estos son pequeños cambios que he añadido que están bien, pero no me parecen mucho en profundidad a comentar cada uno de ellos. Porque todavía nos queda dos preguntas más a destacar y ya acabamos el vídeo, no os preocupéis, ya no se va a hacer mucho más largo, que son los dos eventos que entran después, ¿vale? Que sería el evento de Joyfest y el evento del segundo aniversario de Monster Hunter World. El evento del Joyfest entraría el 20 de diciembre o el evento del Faroles como decíamos nosotros en vistos anteriores, con el cual vamos a tener todo lo que sería la zona de la estera común y la zona de la selenia común y nuestro hogar propio va a tener en selenia, por supuesto, va a tener una nueva reedición o nueva temática de lo que sería el evento este de Joyfest que sería en el plan japonés, ¿ok? Aparte de esto, chicos, también tenemos disponibilidad de poder hacer lo más importante de todo, PVP de bolas de nieve. Aquí, pequeño girito. Exacto, vamos a tener PVP de bolas de nieve, o sea, vamos a poder, como recordáis, en eventos anteriores de Monster Hunter World nos daban voladores, por si siglos, o voladores, o como se llama, fuegos artificiales, para que me entendáis, porque voladores en canario, fuegos artificiales, pues ahora tendremos lo que sería una especie de snowman que podemos ponerlo en medio de las zonas que estemos por ahí fuera, en plan de nieve, lo que sea, y en el cual podemos recolectar unas bolas de nieve y poder jugar con nuestros compañeros a tirarnos bolas de nieve y darnos headshot y etcétera. Vamos a hacer PVP de bolas de nieve. Y el que más bolas de nieve reciba, se pondrá una especie de cabezón de snowman encima de la cabeza, en plan el de loser, por así decirlo. No se ha ocurrido otra cosa. Luego, también, chicos, es importante, durante este evento temático y el siguiente también, si nos equipamos la armadura en concreto, en este caso, la U-Long Alpha Plus, obtenemos más fácilmente tickets de evento. O sea, la idea sería lo siguiente, cuando empecemos este evento, farmeamos la armadura de U-Long Alpha Plus y luego la equipamos para poder tener más tickets de evento. Es así de sencillo. Simplemente, en vez de darte uno, te darán dos. O eso es la idea, por lo menos lo que he traducido de este evento. Estaría bien hacerlo, ya lo probaremos en profundidad cuando salga. También con estos tickets que podemos usar para obtener armaduras superpuestas, especiales de equipo, nuevos pendientes, nuevas armaduras superpuestas raras, nuevas, no, perdón, sí, nuevas armaduras superpuestas de evento y nuevas armaduras superpuestas que incluirán aparte, que creo que son las alfas, como digo, de curtido, archicurtido. Tenemos nuevas armas raras, por armas raras me refiero al tema de un pico, una especie de muslo de pollo o una masa con fuego, no sé cómo bien lo que es, la cabeza del pingüino, etcétera, todo ese tipo de cositas. Tendremos nuevas poses y background y títulos para nuestra tarjeta, también tenemos nuevo traje para el pugui temático, obviamente, nuevos objetos en las Teamworks, ok, en las Teamworks básicamente la máquina esta en la cual podremos usarla para sacar materiales y objetos y todo lo visto en eventos anteriores temáticos, como por ejemplo el tema de recibir dos vales de suertudo cada día, eventos diarios, menos dicho, misiones diarias con la cual recibimos tickets de evento y todo ese tipo de cositas. Como digo, nuevas comidas, etcétera. Todo lo que hemos visto en eventos anteriores en Monster Hunter World, no eso no ha cambiado. Y luego, el 24 de enero, que ya que sería lo último de esta parte de noticias, uff, hay que coger aire, tendríamos que ser el segundo aniversario de Monster Hunter World, o sea, ya ha cumplido dos años Monster Hunter World con este nuevo evento temático, el segundo aniversario, de ahí el nombre, en el cual se decorará todo lo que sería Selenia, o lo que sería Selenia aparte de comunitaria y Astera, y también aparte nuestra hogar, con una temática futurista. En verdad, la temática futurista más que nada es para los trajes, porque lo que es la temática de la zona va a ser más bien farolillos, en plan, me recuerda simplemente al Final Fantasy X cuando ahí está dispidiéndote de los muertos y con otras hipótesas con el tema de lanzar un farol volando, ¿vale? No sé si ya habéis visto esta típica temática japonesa, pues básicamente es eso. Y también aparte lo mismo que antes, si vamos con la madura especial de este evento, que es la Astral Plus, consiguieron más tickets temáticos, ¿vale? Simplemente. El resto de cosas más de lo mismo, básicamente más de todo lo anterior. O sea, nuevas maduras sobrepuestas, nuevas maduras raras, nuevas poses, background, títulos para nuestras tarjetas, nuevos trajes para el Puggy, nuevos trajes para la SteamWorld, bueno, todo lo que dije anteriormente, pues lo mismo para este nuevo evento. Como digo, van a tener bastante de todo. Y algo bastante interesante y que todavía no sé muy bien cómo se va a poder hacer, es que nuestro personaje va a poder equiparse las orejas wiverianas, o sea, va a poder transformarse en un wiveriano, que lo cual me gusta bastante. En cuanto me da en esto, voy a cambiar mi personaje sí o sí, ya que todavía tengo cupones de cambio de sexo y similares. Así que si es simplemente un cambio de sexo o algo, lo veremos y nos convirtiremos en wiverianos. Por supuesto. ¡Yey! Pues chicos, básicamente, déjame colocarme, que me he ido el frame. Chicos, nos hemos terminado con este evento. Como veis, ha sido bastante largo, bastante complejo. Como veis, hemos metido un montón de temáticas, hemos comentado todo. Pero me repito una vez más, no os preocupéis, chicos, porque cuando vaya saliendo cada uno de ellos, tendremos un vídeo exclusivo, ¿ok? Para comentarlo en profundidad. Ahí comentaremos todo el tema de armaduras superpuestas, las armaduras que van entrando, el tema de las armas, todo. Todo lo que he comentado hasta ahora en plan resumido, en bulto, porque no me ha dado tiempo a hacer mucho más, lo comentaremos después en cuanto salgan estos eventos. Como digo, recordad las fechas, pondremos el calendario ahora mismo de fondo eventualmente. No os olvidéis de la encuesta que puse anteriormente sobre el tema del vídeo hablando sobre Monsters del Underworld y de cómo deberíais jugarlo si tenéis pensado comprarlo similares a futuro. Si queréis que lo haga, chicos, votad esa encuesta, no os olvidéis, es bastante importante. Y chicos, sin más, después de ver toda esta locura de eventos y demás que vinieron todos de golpe de Iceborne, como digo, posiblemente también suba un vídeo de casería del Sino Grestigio para que lo veáis y también un vídeo del nuevo dragón anciano. Aunque voy a esperarme porque, chicos, yo soy prestidario de que está bien tener el tema de las noticias y demás cuanto antes, pero también hay que tener un poco cuidado con los spoilers porque hay gente que también querrá disfrutar de ese evento y concretamente yo os recomiendo de que antes de ver cualquier vídeo, si no lo habéis hecho todavía, no veáis nada de dragón anciano nuevo. Cuando lleguéis al evento lo disfrutaréis por vuestra propia cuenta porque creerme, es un evento bastante bueno. A menos a mí me ha gustado también esta demo, por así decirlo, que ha incluido porque nos falta, ¿vale? Es, digamos, un evento que va a ir creciendo con el futuro pero tenemos una demo de poder enfrentarnos a él en primera mano y creerme que el final sobre todo es bestial. A mí me puso los pelos de punta, yo esto lo grabamos creo que fue a las 3 de la mañana aproximadamente o 2 de la mañana, 3 de la mañana y hablé bastante bajito pero lo dejé con comentarios de ese momento porque quiero que veáis un poco mi reacción al respecto. En fin, sin más compañeros, me voy esperando yo ya, simplemente espero que este vídeo sea de mucha utilidad, os guste todo este tema de temáticas que hoy estoy currando el canal a saco por vosotros, así que lo único que pido para que podáis ayudarme creo que no es mucho pedir es que le deis un like a este vídeo, suscribiros para más para que estéis notificados de cuando subo cada vídeo, no os olvidéis de darle a la campanita, ok, muy importante ya que así os notificará de cuando subo un vídeo si YouTube en enero no chapa todo esto y nada, compis, poco más, como digo, comentadme cualquier cosita que queráis, soy libre de veros vuestros comentarios, los respondo lo antes posible, pasad por Discord, ¿vale? Muy importante si queréis participar conmigo en futuros vídeos, jugar conmigo o con otros compañeros en el canal y nada, poco más, no me enrollo mucho más que este vídeo ya es bastante largo, simplemente compis, os mando un saludo, como siempre digo, happy hunting, como dicen los de Monsters at the World, de Capcom, o feliz casería y nada, nos vemos en el próximo, os mando un saludo, un fuerte abrazo y hasta pronto compañero, nos vemos, chao.